Antes de irte mi amor Y este es el que representa El grupo más sobresaliente de la Unión Americana Vámonos con producciones Luna Johnny Luna Decidí alejarme de tu vida Déjate cuenta que tú no me querías No sé si hacer a mi cruz ¿Por qué te voy a ver? Nunca Hoy te pedí que vinieras Solo un momento Para quedar hoy los dos Como amigos Porque hasta ayer fuimos todos Solo nos quedó esta vez Despedidos Al ver que las cosas iban a ser igual Preferí mejor alejarme Pero siempre te voy a extrañar Y el villano del sabor Rico Un sonido twist Y Pedro Méndez Y para el luna mayor Goza 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 Decidí alejarme De tu vida Guza Un es un mal Que no te voy a hacer Pero no te quieres No te digas Hoy te pedí que vinieras Solo un momento Para quedar con los dos Como amigos Porque hasta ayer fuimos todos Solo nos quedo esta vez Despedido